Y seguimos con más información aquí en Hola Honduras, tal y como se lo dábamos a conocer al inicio del programa y también en el segmento de diálogo con el licenciado Jorge Zelaya. Este jueves fue vacunada la primera enfermera Ortega contra el COVID-19 con la dosis que donó el gobierno de Israel. Asimismo, el presidente Juan Orlando Hernández ha hecho un llamado, por supuesto, a toda la población a cuidarse, porque se espera que a finales de este mes de marzo puedan llegar las otras dosis de la vacuna del COVID-19. El corazón en la mano, digo que la estaba esperando, fue la reacción de la enfermera auxiliar Yelena Soraya Ortega al recibir la primera vacuna contra el COVID-19 de las 5.000 que donó el gobierno de Israel a Honduras para inmunizar al personal de salud que está en primera línea de batalla contra el COVID-19. Darme la oportunidad de poderme haber aplicado la vacuna, que con el corazón en la mano les digo que la estaba esperando, ya que las personas con estas patologías que tengo, la necesitamos. Por su parte, el presidente Juan Orlando Hernández, quien gestionó la donación ante el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, considera que no se puede dejar de atender a los que más se han arriesgado durante la pandemia del COVID-19. A todo el personal de salud, gracias, mil gracias por esta batalla que están librando. No ha sido fácil, todos los pueblos del mundo hemos sufrido y otros países con mejores sistemas de salud han colapsado. Nosotros seguimos luchando y espero que con este primer gran paso logremos que en los próximos meses tengamos éxito. El mandatario también anunció para el mes de marzo la llegada de más vacunas anti-COVID para inmunizar a más personal en la primera línea y al pueblo hondureño. Entonces, este mes de marzo comenzaremos también con un mayor número, pero abril, mayo, junio y julio tendremos varias vacunas en cantidades importantes y ahí es donde necesitamos la disciplina del pueblo hondureño. Porque si aquí a los dos primeros hondureños que se les ha vacunado hoy, no los logramos encontrar cuando venga la segunda dosis, vamos a estar en problema. Asimismo, el gobernante le insiste a la población cumplir en todo momento con las medidas de bioseguridad. Seguirnos confiando, no nos relajemos por favor. Yo por haber, hablando en buen hondureño, por tirármela de médico, decidí pensar que mis síntomas eran de dengue. Y esperé tres días, llegué tarde al hospital y porque Dios es grande estoy hablándoles aquí. No podemos confiarnos, tenemos que seguir guardando las medidas de bioseguridad, cuidándonos y llevando la economía en paralelo.